¿Ustedes sabían que tenemos zoológico aquí en Tijuana? ¡Sí! ¿Han ido a verlo? ¡No! ¡Para que vayan! Bueno, vienen ahorita, estoy con Iván Rodríguez, el presidente del coordinador técnico en el zoológico del Parque Morelos y nos traen un evento que viene para las épocas de Halloween. Cuéntanos, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Pues estamos emocionados, estamos emocionados porque venimos a promocionar dos grandes eventos. Uno de ellos sería la segunda edición, que es Halloween en el zoológico, y también el tradicional ya concurso de altares que se lleva a cabo en el Parque Morelos. Estos se van a cabo el día viernes 30. Estaremos llevando a cabo el concurso de altar de muertos, un concurso para toda la familia, para todo el público que quiera participar. Y también emocionados por la respuesta de la primera edición de Halloween en el zoológico, ¿Cuándo le hicieron? ¿El año pasado? No, fue en ese año, fue el día 17, que vimos la primera edición. ¿Ya viene la segunda entonces? Ya viene la segunda edición, así es, con un taller de enriquecimiento, muy padre, donde cumplimos la parte educativa del zoológico, y unas pequeñas sorpresas temáticas con respecto a Halloween. Ok, entonces viene Halloween también, pero también el día de muertos, es dos. Así es, el concurso de altar de muertos es el día 30, ahí en las instalaciones del Parque Morelos, y Halloween... Perdón, ¿se pueden inscribir a concursar? Así es, es abierto para todo el público, es gratuito, pueden inscribirse en la página del Parque Morelos, el sistema municipal de parques temáticos de Tijuana, y a su vez también el día 31, en el área de zoológico vamos a llevar a cabo este evento, Halloween en el zoológico, en donde vamos a llevar un taller de enriquecimiento, realizar juguetitos para los animales, que van a ser los regalos de las personas para los animales, y después de este evento, de ese taller, se va a llevar a cabo un recorrido temático con muchas sorpresas. Ok, ¿y qué podemos regalarle a un animal? ¿Qué juguetito podrían ellos usar? Ok, parte de lo que es el enriquecimiento es darle o asemejar la naturaleza de los animales a su vida natural, y vamos a realizar como por ejemplo algún espantapájaros, algún animalito hecho como tipo piñata de cartón, que en el interior vienen ya sea algún tipo de alimento o algún tipo de esencia que tenga algún olor, ¿esto qué nos sirve? Para motivar los instintos de los animales y aparte la parte vistosa, ¿no? Aquí cubrimos dos partes, el bienestar de los animales y aparte la interacción y el entretenimiento de la gente, para que conozcan y convivan con nuestros animales. Está perfecto eso, también podemos hacer donaciones, estaba viendo, ¿verdad? Así es, el objetivo, uno de los objetivos de este evento es recabar donativos de la gente, de hecho para poder participar en el evento de Halloween en el zoológico, la gente nos va a apoyar con un donativo en especie que puede ser alguna herramienta o algún utensilio para nosotros llevar a cabo nuestro trabajo. Y aparte una calabaza que va a ser con la que vamos a realizar la mayoría de los enriquecimientos o el taller de enriquecimiento. Ah, perfecto. Estaba viendo que van a tener un recorrido a las siete y media de la tarde. Así es. Posterior al taller de enriquecimiento, tenemos preparado un recorrido temático de Halloween, pero el recorrido conlleva la parte educativa, el incentivar y el educar a las personas con respecto al bienestar animal, con respecto al cuidado de los animales, pero vienen muchas sorpresas en la temática de Halloween. Ok. Y el pasillo del herpetario, ¿qué es este pasillo? Ok. En el pasillo del herpetario va a haber, lo que es el herpetario es un lugar donde conservamos diferentes tipos de reptiles, es un lugar donde en la mayoría de los zoológicos tienen para la conservación y preservación de lo que son reptiles. Y en esta parte, por ser la parte, digamos, ética de un zoológico, por albergar lo que son serpientes, que la mayoría de las personas son escépticas o les da miedo el tener contacto con las serpientes, vamos a tener una pequeña sorpresa y vamos a pasar... ¿Le van a aventar la víbora en la cara? No, no tanto así. Esa es sorpresa. No, no sé. No tanto así. Pero, de hecho, son tres puntos de interacción. Vamos a tener el pasillo principal, de ahí pasamos a otra interacción que es el aviario, es la parte bonita, ¿no? El convivir con las aves, las guacamayas que tenemos ahí y después pasamos a la parte del herpetario, que es la parte tenebrosa. Del reptil, del... Así es. ...del perpiente. También estaba viendo que van a tener premios en el concurso de altares, ¿verdad? Así es. Vamos a premiar a los tres primeros lugares a partir, como te comentaba, es un concurso abierto para todo el público y un jurado especialista en el tema va a calificar los altares. Empezamos a partir de las cuatro de la tarde y los primeros tres lugares van a tener premios. Muy bien. Estaba viendo que el mayor va a ser de cuatro mil pesos para que... Cuatro mil pesos para el primer lugar. Cuatro mil pesos para que vayan y se inscriban y puede ser individual o grupal, ¿verdad? Así es. Es abierto para todo el público, como te comentaba. Puede ser en familia, puede ser del ámbito empresarial, puede ser del ámbito escolar. O si una persona quiere expresar su creatividad, su arte y llevando a cabo la tradición que es el Día de Muertos aquí en México, puede expresarlo de esa manera, ¿no? Perfecto. Lo que estaba viendo es que el altar puede ser para una persona querida, cantante, famoso, mientras no tenga mala fama. Ya ves que de repente a Escobar, ¿no? Algo que sea positivo. Eso me imagino que por eso es, ¿no? La restricción. Y pues bueno, Iván, muchas gracias. Ya sabe, inscríbase, vaya a visitar, sea turista en su estado.